Ay, me encantó mi Freddy, pero bueno, yo me puse mi outfit de ejercicio navideño y está con nosotros Yaritza Medina, porque quiero que nos enseñes a hacer unas rutinas nuevas de ejercicios y que nos des consejos para mantenernos en forma ahora que vienen las épocas de la tragadera, como yo le digo. Primero que nada, cuéntanos, ¿qué tiene que ser eso para mantenernos motivados? Bueno, yo precisamente para mantenerlos motivados, he creado este movimiento de dale, mija, para cuando tú no tengas la motivación, tú te recuerdes que dale, mija, tú siempre puedes. Y bueno, esa plataforma la hice para orientar a las personas a sacar su mejor versión y guiarla, ¿no? Para que tengan un estilo de vida saludable. Y me encanta que fue enorme, Nexatlón, eso, y lo pasaste a la vida real de todas las mujeres. Danos unas palabras de motivación. Bueno, además de dale, mija, recuérdate que tú puedes y bueno, con todo siempre. Eso, además está sacando un nuevo challenge, se llama Dura Abs Challenge. ¿De qué trata y cuánto dura este challenge? A ver si me apunto. Muy bien, pues mira, este challenge dura solo 28 días y es un challenge enfocado en el área abdominal. Está explicado paso a paso para que lo puedas hacer, así que ¿qué tal si te parece si comenzamos a hacer unos ejercicios? Me encanta, me encanta la idea. Y lo puede hacer cualquier persona en casa, en todas las edades. Así es, es para todo nivel, lo puedes descargar en tu celular, en donde tú quieras para que lo hagas en el parque, en el gimnasio, en tu casa. Bueno, vamos a empezar con el primero. Me voy a poner en esta posición para que a mí me vean mejor. A mí no me tienen que ver, tranquilos. Y vamos a empezar. Este es el primero y vamos a hacer Oblique Crunch. Así y sube. Uno, dos. Eso, siempre. ¿Y esto a qué ayuda? ¿A qué parte del cuerpo? Bueno, esto sobre todo es a fortalecer el abdomen. El libro está enfocado en fortalecer el abdomen. Solo abs. Solo abs, pero déjame decirte que es importante siempre hacer cardio, ¿verdad? Y los sábados hay HIIT WORKOUT dentro del reto. Entonces, de lunes a viernes hacemos abs, así, lo más que tú puedas. Y los sábados hacemos HIIT WORKOUT. Cambiámonos de ejercicio porque este está muy avanzado. Y bueno, este es, vamos a hacer plancha. Ok, esa sí me sale re bien. Siempre es bien importante la postura, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo la ves mi postura? Perfecta. Y de ahí vas a tocar la punta del pie y vuelves a la posición original. Exacto, oigan. Y ustedes en casita lo pueden intentar hasta donde lleguen porque hay diferentes variaciones, ¿no? Claro que sí. A ver, cuéntame cuál sería la variación. Lo que puedes hacer es de aquí, ¿verdad? En plancha igual, haces así, subes hasta el codo. Y este es Spiderman plan. Oh, I love it. ¿Qué más? Cuéntanos. Y ponle, ponle que a lo mejor te moleste ya esta posición. Puedes bajar los codos y hacemos plan rugs, que es dejar caer la cadera de un lado al otro, formando así como un semicírculo. Oye. Y ya se siente, ¿verdad? Me encanta. Voy a tomar un break. Cuéntanos, Yarisa, dónde puedo conseguir esta app, qué más puedo hacer para meterme a este reto y si conviene hacerlo ahorita o después que acabe toda la comedia. Pues mira, yo digo que es mejor siempre mantenerse activo desde ahora, o sea, que no espere a comer, a comer, para después empezar, ¿no? Ok. Mantente activo desde ahora y cuando comience el año lo das todo. Esto lo pueden encontrar en dalemija.com. Ajá. Y también me pueden seguir en las redes sociales para más consejos. ¡Ole! Que es Yarisa M. Dina. No, yo ya estoy agotada, ya siento que se me marcaron los cuadros. Y mira, si empiezan ahorita, usted termina a mitad de enero y se adelantó a todos esos que se van a estar inscribiendo al gimnasio el 1 de enero. Así que me encantó. Por eso te dicen la dura, porque estás tan dura. Y ya está. Gracias por ver el video.